Servicios Ambientales de Calidad presenta Y con esta austeridad republicana, pues ahí la solventamos Lo más importante que debemos de considerar es la felicidad Si somos felices, yo creo que todo lo demás pasa a segundo término Y bueno, yo creo que debemos de estar contentos Porque ayer se nos dijo algo creo que cierra Un ciclo de comentarios respecto a la materia Que nos permite estar aquí y dar opiniones y algunos datos Referentes al medio ambiente principalmente Como lo es el problema que hemos tratado aquí Tú lo has manejado en otros aspectos, en otro tipo de información Pero desde el año pasado cuando llegó y con otro gobierno La marea de sargazo Desde el año pasado estuvimos explicando de qué se trataba De esta macroalga que llega y se descompone Y causa alguna problemática ambiental Inclusive para el sector turismo Desde el punto de vista social, ambiental o ecológico Y ayer se determinó por el gobierno de la república Que es un problema menor Por decreto Que no es un problema que tenga que conllevar acciones de varias dependencias Sino que todo va a quedar en la Secretaría de Marina Se le quita totalmente cualquier responsabilidad Vamos a llamarlo así a la Secretaría de Medio Ambiente Que yo creo que debería de estar involucrada Pero bueno, la Secretaría de Marina Es a la que se le ha puesto todo el énfasis Para que trabaje con el problema del sargazo Yo venía escuchando a las autoridades Las sargaceras Las sargaceras Ahora, término nuevo Desde el año pasado la parte privada A través de las cámaras de turismo Los gobiernos municipales Por supuesto el estatal Ponían el dedo en la llaga del problema del sargazo Todavía yo escuchaba a principios de marzo Cuando empezó a darse lo de esta problemática Al gobernador Carlos Joaquín Mencionar que bueno Es un problema que se debería de atacar Que debería recibir apoyo de la federación Porque estaba creciendo mucho No había los recursos necesarios Y ayer en una conferencia Tanto el gobernador como el presidente de la república Minimizan el problema Lo cual yo quisiera ofrecer una disculpa A todas las personas A las cuales les dijimos que esto era un problema De importancia Que debería de tratarse Y pues resulta que no No tiene más que No tiene la menor importancia No tiene la menor importancia Aplicar 52 millones de pesos Nueve embarcaciones sargaceras Una que se va a importar de Baja California A través de Colima Se va a llevar a la zona Salió el presidente del grupo Vidanta A decir que Bueno, él va a poner Parte de los recursos Para limpiar lo que son sus hoteles Sus frentes de playa De sus hoteles Entonces bueno La problemática se resuelve Con el manejo de estas embarcaciones sargaceras Todavía no nos dijeron Hacia dónde van a llevar Porque es algo que se despedirió Que había dos problemáticas Una la llegada de esta macroalga Y la segunda es A dónde se depositaba Esta macroalga Ya muerta Estaba de su disposición Entonces bueno Es una problemática menor Igual pasó con la situación del Tren Maya Cuando se dijo Por eso al inicio mencionaba Que esta es una nueva anécdota Un nuevo comentario Que se suma Y que la problemática ambiental Queda reducida A como dijo el señor presidente No es un problema Es una situación Entonces la situación Se ha agrandado Para hacer ver mal a su gobierno Exactamente Por supuesto Los medios de comunicación Tenemos mucho que ver Con esta Golpeteo Hacia el gobierno Acometida Hacia el gobierno En el que pues nada más Lo malo se muestra Nada de lo bueno Decía yo La situación del Tren Maya Cuando dijo el señor presidente Que pues ni un árbol se iba a tirar El medio ambiente quedó reducido A árboles Y como no se va a tirar ninguno Pues no va a causar ningún impacto El Tren Maya Y debe de ir para adelante Se mencionó Que la refinería De Dos Bocas Estaba En un lugar inundable Dicho por la misma gente Que realizó el estudio De impacto ambiental Y la secretaria del medio ambiente Dice Pues que ahí hay una cantidad De instalaciones petroleras Y que pues nunca ha pasado nada No se ha inundado Lo que no dijo Es que se elevaron Igual que se elevará La refinería Si se hace Entonces pues El problema de inundación Del cambio climático Pues tampoco Representa Algún problema Alguna situación Que no se pueda controlar Y finalmente Pues el aeropuerto De Santa Lucía A pesar de la presencia Del Cerro de Paula De las aves migratorias Que llegan A la laguna de Zumpango Pues tampoco Va a causar Ningún efecto Al medio ambiente Por lo tanto La suma De estos grandes proyectos Que no causarán Un efecto negativo Hacia los recursos naturales Y el medio ambiente General Pues entonces El trabajo Que se está haciendo Es yo creo que Bastante Adecuado Lo que podemos criticar O tratar de presentar Va a manejar De manera eficiente Ya sin corrupción Sin impunidad Cumpliendo con las leyes Entonces yo creo que La problemática ambiental Que es heredada De los gobiernos neoliberales Creo que se va a poder Controlar De esta manera Con decretos Con conferencias De prensa Donde todos se alinean A lo que dice El señor presidente Y entonces Las soluciones Van a Van a fluir Y No importa Que no haya Un plan ambiental Que dentro Del plan nacional De desarrollo No se digan Más que buenas acciones Sin cómo Llevarlas a cabo Creo que Lo más importante Es lo que Se dice En las conferencias Que se va a realizar Y entonces La problemática ambiental Queda resuelta De esa manera Y bueno Pues vamos Vamos para adelante En el sentido De proponer Acciones Que nosotros Como ciudadanos Como gente común Podemos realizar Fíjense que Un grupo De Científicos De diferentes áreas De diferentes institutos Relacionados Con la protección Al medio ambiente Y Abonar Hacia el cambio Climático Han sacado Una serie De acciones Que inclusive En un artículo Lo llamaron De soluciones Inéditas O De alguna manera Muy llamativas Porque pareciera Algo que no pinta Pero que la suma Hace que La suma De estas acciones Haga que se pongan Un gran Grano de arena A la situación Del cambio Climático Que a pesar De que no Mucha gente Dice que no existe Bueno Las acciones Que se dan Están Ahí Por parte De la naturaleza Entonces yo les traigo Cinco acciones Que si nosotros Empleamos Si nosotros Llevamos Puesta en marcha Creo que pueden Abonar A esta parte De la El manejo Del cambio Climático La primera Es no Consumir O consumir El menor Cantidad De carnes rojas La carne roja Como lo sabemos Viene principalmente De las reces Y a nivel mundial El consumo De carne Ha aumentado Y esto hace Que más Cantidad De áreas Verdes Boscosas De selvas Sean deforestadas Para darle paso A la ganadería Extensiva Y producir Un mayor Número De reces Y por supuesto Mayor producción De carne Lo cual hace Que haya Mayor emisiones Contaminantes Y menor Emisión De oxígeno Por parte De los árboles Que se Retiran Para crear La agricultura Extensiva Entonces La agricultura Pero la ganadería Extensiva Entonces Es importante A tener Un menor consumo De carnes rojas Un segundo Un segundo Punto Y que podemos Nosotros Y sobre todo Los jóvenes Poder abonar Es el guardar La menos cantidad De emails Posibles ¿Por qué? Porque resulta Que las máquinas Que en las nubes Sobre todo Las máquinas Que De esto yo no sé Mucho del tema Pero Se cargan las nubes Que tienen Se cargan las nubes Finalmente Están en un servidor A mayor cantidad De información Es más grande El servidor No de tamaño Sino de capacidad De almacenamiento Esto hace Que tenga Un mayor consumo De energía Por lo tanto A mayor cantidad De emails guardados ¿Sí? Se tiene Que tener Un mayor gasto Energético Guardamos menos Emails En nuestras computadoras Portátiles O de O las PCs Hay que borrarlos Hay que borrarlos Los que no Los que no Necesitemos O los que El spam famoso Todo eso Para que Hay un menor Consumo de energía Entonces guarden Los menos Emails posibles Ya no es solo En ahorrar papel Ya no es solo Que no los imprimas Exactamente Ya no los imprimas Sino que no los almacenes Ahora Eso Que es novedoso Es novedoso Sí Un tercer punto Es lavar La menor cantidad De ropa Con agua caliente Sino utilizar Agua fría Por supuesto Calentar el agua Hoy las lavadoras Y de acuerdo A las personas Que no nada más Las mujeres Sino las personas Que utilizan Las lavadoras Etcétera Las lavadoras Con patas De la Fox Por eso dije No, no nada más Las mujeres Toda aquella persona Que utiliza lavadoras Dicen que bueno Agua caliente Y fría Los contrastes Hacen que la ropa Quede mejor Pero Entendamos que Si utilizamos Agua caliente Pues necesitamos De la utilización De algún combustible Principalmente de gas Natural O LP Para calentar el agua A través de los boilers Y eso hace que haya Un mayor gasto energético Claro Entonces es mejor Lavar la ropa Con agua fría O los trastes ¿No? En esta época De calor Creo que eso Puede Puede darse De mayor De mayor manera ¿No? Un cuarto punto Es utilizar O tener Hasta no usar el agua Tan caliente Para bañarse Exacto Sí, sí, sí Se puede bañar Con agua fría Y no está tan fría Bueno, tibia Exacto Un tercer punto Es utilizar Menos La gente que fuma Es para la gente Que fuma Principalmente Es utilizar Menos encendedores Y más cerillos Los encendedores Además Normalmente Son de plástico ¿Sí? Y queda un poco De residuo De la combustión Del Para la Aprender Los encendedores Entonces Tiene dos contaminantes El empaque O sea El encendedor En sí Que normalmente Es de plástico Y los residuos De combustible Que quedan Que eso contamina Al suelo Etcétera Etcétera Depende de donde Se tire Y es un contaminante Importante Y los cerillos Hoy en día Se hacen Principalmente De papel reciclado Algunos Ya muy pocos Pero por ejemplo De un álamo Se muestra Es un álamo Un álamo Es una especie De árbol Que es bastante Bastante grande Y de un álamo De más o menos Veinte metros De altura De un grosor De tronco De aproximadamente Unos cincuenta centímetros Pueden salir Hasta un millón De cerillos Entonces El consumo Es menor La gente Que trabaja Bien Sus planes De manejo De arbolado Puede Generar Trabajo Fuentes de empleo Y cerillos A través De un buen Manejo De los árboles Entonces Un manejo Forestal Entonces A menor Utilización De encendedores Pues hay una Posibilidad De menor Contaminación Que interesante Y un quinto Elemento Que se está Manejando Es tratar Eso además Por seguridad El utilizar Las llantas De los autos A la presión De libras Calibrada Que nos dice Los autos Que deben usar Porque eso hace Que haya Un rodamiento Mejor Eso está Comprobado Y haya Menor Emisiones Contaminantes Por traer Un carro Menor Consumo De combustible Y por supuesto Eso trae Una menor Emisión De gases Contaminantes Es traer A buena Presión Las llantas De los autos Entonces Menor consumo De carnes rojas Menor guardado De emails Menor utilización De encendedores Utilizar agua fría Para el lavado Y tener las llantas A buena presión Son cinco Elementos Que podemos utilizar Para poder Poner nuestro Granito de arena En la parte Del cambio climático Entonces Más allá De las acciones De gobierno Del uso De combustibles ¿Qué hacemos Cada uno Por el ambiente? Y si lo multiplicamos Por cada habitante De este planeta Pues imagínese Hay que ocuparnos Del medio ambiente Y no preocuparnos Porque Ya vimos Que no hay preocupación Entonces Vamos a ocuparnos Nosotros Con estos pequeños Ejemplos De Lo que podemos hacer Como ciudadanos En mejorar La situación Del medio ambiente No me hubiera imaginado Yo creo que mucha gente Igual Que yo No sé Que el guardar Tus mails Yo tengo ahí correos De no sé Del 2009 O sea De verdad Que se los dejas No me estorban O simplemente Se van acumulando Y ahí los Deja uno Entonces lo que hay que hacer Es destruirlos Es eliminarlos Es eliminarlos Sí Hay No me hubiera imaginado Realmente Que bueno Al día Hay muchas cifras Muchísimas Pero cualquiera de ellos La menor que vi Es que más o menos Al día Hay tres mil millones De emails Que se generan En el mundo Tres mil millones Siete nada más Y de ahí Hay cifras más grandes Pero esta es la menor Tres mil millones De emails Al día Pensaríamos que es algo Como es algo Etéreo Así No físico Que no importa ¿No? Así es Pero sí es cierto O sea Se requiere también Alguna cantidad de energía Para que Cada vez que tú lo llamas Lo tengas ahí ¿No? Claro Y se genere Ese almacén Sí Bien decía La Boazguil La materia No se crea Ni se destruye Solo se planta Entonces Pues ahí está Ahí es Entonces bueno Hagamos eso Mi querido Mi querido Presi Y bueno Pues hay que Hay que seguirle Y a ver con qué nos salen Este La próxima semana Y yo si quiero dejar muy claro Yo no soy adversario De la 4T Porque cualquier cosa Que se diga en contra Somos adversarios Ajá Y no Somos gente que nos dedicamos Desde hace mucho A la parte medioambiental Y realmente estamos Ocupados en Decirle a este gobierno Que las acciones Que se están tomando Corriendo Por sacar adelante Sus proyectos Que hubiera pasado Si desde un inicio Se presenta la manifestación De impacto Lo que se tenga que presentar De cualquiera de los proyectos Que se han mencionado Estarían avanzando Claro Pero lo presentan ahorita Porque no lo toman en cuenta Porque no les interesa Y bueno Y ya nada más Están cumpliendo Ahora sí Que están cumpliendo Porque el medioambiente No interesa Lo importante Es tener la autorización Es el trámite Es el trámite Y bueno Pues yo sí me quedé Muy triste Y confundido De que El problema Del sargazo Pues no es No es importante No es gravísimo No es grave No es gravísimo Decíamos Ayer Editorializando Que Podemos entender La parte De restar la importancia Por el impacto Que tiene hacia afuera Soltó si lo dice El presidente Se quejan Aquí yo entrevisté Al de La Coparmex local Y sí Decía que los medios Pues también Otra vez ¿No? Somos los que Difundimos estas noticias Y entonces hacemos Que el turismo Se ahuyente ¿No? Porque Pues decimos La verdad de las cosas El sargazo Y más que el sargazo Pues otro de los temas Que le ha pegado También a Cancún Y a Riviera Maya Es la inseguridad Y la violencia Que Hay por ahí Por eso Ayer una reportera Local confrontaba Sí Y se escuché Valientemente Y muy certera Al observador Con sus datos Entonces dice La prensa La prensa La prensa Otra vez La prensa Hace la labor social De comunicar Entonces Entendemos la parte De que El presidente Trate de quitar Impacto hacia afuera De lo grave Que es el problema Para que no sea Una mala publicidad ¿No? Sí Incluso Veía yo notas De apoyo De ciertos sectores Ciertos empresarios Como el presidente Del grupo Vidanta Que es muy cercano Y simpatizante El observador Apoyando los pronunciamientos Porque dice Sí es cierto O sea Tanto se dice Del sargazo Que es lo que realmente Está impactando Al turismo O sea Ahora resulta ¿No? Que es la prensa Otra vez La causante De que haya cancelaciones En la Riviera Maya Y no la situación Del sargazo Y la inseguridad Entonces ¿Qué hacemos? Nos quedamos callados Que lleguen Los turistas Allá Y se den cuenta De la situación Y entonces Ellos sean Los que difundan En las redes sociales Hoy todos somos reporteros ¿No? Una turista Alemana Francesa Norteamericana Llega y saca fotos De las playas Lo sube a su Facebook ¿No? Así es Tienen conocimiento De una balacera Un muerto Lo fotografian Lo suben al Facebook Entonces ¿Hay Donde queda entonces La labor también De los medios De Las verditas redes sociales De tapar el sol Con un dedo Sí No No Los problemas Se tienen que Exhibir Para que sean Atacados Y Resueltos Claro Es que el decir Que es una problemática Grave La cual es No significa Que no estén haciendo Nada O que lo estemos Atacando Es que esa parte Yo no la entiendo Y podemos hablarlo De muchos otros temas Claro De la aeropuerto De la minería No de las medicinas De la inseguridad De las calificadoras De las Volver a decir Lo que otros gobiernos Es que ya bajamos Ya no hay dos muertos Al día Ahora hay uno Pues sí Ya bajó Hay uno punto Claro Ya bajó Uno punto un muerto Pues sí O sea Realmente es Este No entendible Para mí Esta situación De De querer confrontar Y que todo El que se diga algo Significa que se le está atacando Al gobierno No nada más al presidente Sino al gobierno Entonces bueno Ahí dejamos las cifras Ahí dejamos las vistas Ahí dejamos las fotos De lo que está pasando En cuestión Por ejemplo Del sargazo Y entonces bueno Que la gente decida Si es grave o no Pero lo más importante Es que se le dé atención A la problemática Porque existe Exacto Resulta que Hacer una declaratoria De emergencia Pues era negocio No lo dudo Seguramente Si había negocio Porque la corrupción En el sexto año pasado Fue atroz Pero de eso A minimizar Una problemática Nada más Por Como bien lo dices Para No 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 fomentar Fobia Si este gobierno Y es lo que está haciendo Realmente no No es absurdo No es absurdo Al final del día Las cosas caen Por su propio peso Por supuesto Entonces aunque diga Que no es grave Los turistas Cuando vengan Y constaten Como está la situación Son los que van a Comunicar Pero hagamos Esas cinco acciones Y nos irá mejor Cinco acciones Que podemos todos asumir En pro Del medio ambiente Excelente Mi querido Ricardo Muchas gracias De veras a todos Gracias a ti Por esta participación Interesante Como siempre Es artérico Con datos Que es lo que Decíamos ayer también Hay que argumentar Y contrastar Con datos No con insultos No con ofensas No es el camino O sea Y aquí lo que siempre Confrontamos Son datos Verídicos Gracias Vamos a hacer una pausa Continuamos Adferi Servicios ambientales De calidad